En horas de la madrugada se realizó un operativo en el penal de Chincha. Fue llevado a cabo por el grupo de operaciones especiales del INPE. Se realizó el traslado de los presuntos autores del ataque a los trabajadores del establecimiento penitenciario en el que perdió la vida la abogada Fanny Hernández Correa. Luis Peralta y Anthony Ormeño fueron trasladados en avión al penal de máxima seguridad de Chayapalca, en Puno, con el fin de mantener el orden en el centro de reclusión.